Ahora de repente tú decides partir No importa cuánto te ame ahora tú te vas de mí Que absurdo no poder quedarte más Que absurdo que no te pueda parar Ahora cuando más te quiero te vas de mí Mis lágrimas, que hemos visto mis lágrimas Las que lloran por ti, lloran por ti, solo por ti Mis lágrimas, mira solo mis lágrimas Las que lloran por ti, lloran por ti, solo por ti Mis lágrimas, que hemos visto mis lágrimas Las que lloran por ti, lloran por ti, solo por ti Mis lágrimas, mira solo mis lágrimas Las que lloran por ti, lloran por ti, solo por ti Mis lágrimas, mira solo mis lágrimas